Música Alrededor del 80% de las casillas del municipio de Las Choapas, Veracruz, inició actividades aproximadamente a las 8.40 de la mañana, debido a que gran parte de los funcionarios de casilla fueron citados a las 7.30 de la mañana por personal del IFE, impidiendo que se iniciaran las votaciones a las 8 de la mañana en punto, como estaba pronosticado. ¿Desde qué hora se está esperando para votar? A las 8 llegamos, a las 8. ¿Y hasta ahorita van a abrir la casilla? Pues sí, es normal a nivel nacional, pues esto es normal, en lo que recuentan la papelería, en lo que instalan, todo esto es normal. Es parte del proceso del día de hoy de la jornada electoral larga que nos espera. Este municipio, perteneciente al Distrito 14, se ha caracterizado en el pasado por conflictos electorales. Pero en estas elecciones, las cosas aparentemente han cambiado, ya que no se han reportado casos de violencia o conflictos en las urnas. Eso sí, la afluencia de votantes es casi nula. El único reporte vino de la casilla 1422, ubicada en el Parque Central de Las Choapas, ya que un partido político no retiró su publicidad, la cual se encontraba en frente de dicha casilla, siendo este el único incidente hasta el momento. Sinceramente veo muy poca gente. Sí, a mí me ha tocado en otras ocasiones ser funcionario de casilla y he visto más movimiento. Aparte, a lo mejor se debe a que esta casilla, por años estuvo en la escuela 18 de marzo y ahorita la cambiaron. Y a lo mejor a eso se debe, pero se ve el ambiente muy, muy tranquilo. Bastante tranquilo. Venir a votar, porque de alguna manera un diputado es quien nos representa y aparte es un servidor público que está cobrando de nuestros impuestos. Entonces sí tenemos la obligación de elegir libremente. Pues hasta ahorita en la casilla que estoy representando, está muy calmada. No hay casi votantes, vaya. Están llegando muy paulativos en la mente. Con información de Gisén Girón para TBS Noticias, tvsureste.com Gisén Girón para TBS Noticias.